Universidad Barrial Universidad Barrial es un programa de vinculación que se lanzó el año pasado y hoy tiene mucho éxito en Río Cuarto porque ha vinculado justamente a la universidad con cada uno de los barrios de la ciudad. Para hablar al respecto estamos con Constanza, vice-directora del programa. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Constanza, primero recordanos cuál es el gran objetivo de este programa que se lanzó el año pasado y que hoy tiene mucho éxito. Ha tenido más de 1.500 inscriptos en el comienzo del año. Bueno, el objetivo justamente del programa, como bien decís vos, es poder vincular la universidad con las necesidades que por ahí tienen los barrios, la gente de los barrios, las vecinales, asociaciones civiles, culturales. En realidad el vecino común que por ahí no tiene acceso directo a la universidad o por ahí lo ve muy lejano a la universidad, este programa lo que busca es poder llegar y acercarse un poquito más y romper por ahí esta barrera que tenemos de la universidad alejada del centro urbano, digamos, de la ciudad. Esto nació a partir de la necesidad de los vecinos de tener formación en oficios, también recreación, porque tienen talleres de deporte, de cultura. Sí, justamente el programa tiene cuatro áreas. Oficio es por ahí la más solicitada, pero también están los deportes, cultural y de formación ciudadana. Y justamente por ahí la deportiva y la cultural está más asociada a los niños, que por ahí no pueden acceder a un oficio justamente por la edad y porque tienen que recrearse. Y bueno, se les brinda desde la Universidad Barrial algunos talleres como para que puedan ir, puedan recrearse, puedan compartir con otros niños y puedan también desarrollar algún deporte o algún, incluso ahora bueno vamos a estar empezando con un taller de música para que puedan aprender algún instrumento y algo por el estilo. ¿Es únicamente para niños el taller de música? El taller de música, sí. Ahora es hasta los 15 años, entre los 8 y los 15 años y tienen, bueno, percusión, guitarra y canto, que son por ahí tres áreas bastante amplias, justamente para ver qué es lo que al niño le interesa y poder empezar a desarrollar otras cosas. Y ahora a finales de agosto también va a empezar otro taller que es de facilitador comunitario. Sí, facilitador comunitario es la segunda vez que lo vamos a dar. Ya el año pasado se hizo y tuvo bastante éxito, justamente lo dan un grupo de mediadoras de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría de Gobierno Abierto de la Municipalidad. Y está orientado justamente a la resolución de conflictos barriales, algunas disputas que por ahí suceden en los barrios y que por ahí para no intervenir o que no tienen la necesidad de que intervenga la justicia, lo pueden resolver justamente los actores del propio barrio. Así que se brindan herramientas de mediación para que se puedan resolver los conflictos en el propio barrio. Es muy interesante porque les brindan herramientas para saber manejarse en comunidad, justamente. Tal cual. E incluso las propias organizaciones sociales, que por ahí se ven ante situaciones que no están capacitadas para resolver, le brinda algunas herramientas hasta incluso saber a quiénes recurrir en caso de ciertas situaciones. Mencionabas que trabajan en este taller en vinculación con la Municipalidad de Río Cuarto y también sabemos que el año pasado habían estado trabajando en el marco del presupuesto participativo. Sí. Bueno, la Secretaría de Gobierno Abierto es por ahí con la que más venimos trabajando, justamente por su antecesión en la Defensoría del Pueblo. Ahora también vamos a estar haciendo los talleres del presupuesto participativo, al igual que el año pasado. Si mal no recuerdo la fecha, el 28 arrancaría en los talleres. Después, bueno, la Municipalidad va a estar avisando bien los puntos donde se van a estar dando. Pero justamente desde la Universidad vamos a estar brindando estas herramientas para poder formular los proyectos. Que hace falta resaltar que el año pasado tuvieron bastante buena recepción y de hecho varios de los que participaron en estos talleres pudieron sacar sus propios proyectos en el presupuesto participativo. Y teniendo en cuenta que el año pasado terminaron, completaron estos cursos de formación 700 personas. Este año, a principios de año del 2017, 1500 personas se inscribieron. ¿Cómo continúan estas cifras? Y es todo un desafío, porque justamente con lo que estamos trabajando es con la necesidad de los propios vecinos. Y por ahí la Universidad, al tener esta vinculación tan fuerte con los vecinos, hace falta que le dé respuesta. Nosotros lo que por ahí decimos cuando arrancan los diferentes talleres es que este programa necesita de cada uno de los vecinos que arranquen y terminen los talleres y justamente intentamos dar la flexibilidad incluso en los horarios, con los propios profesores, para que puedan justamente adecuarse y amoldarse a eso. Así que es todo un desafío, pero bueno, esperamos poder tener la misma respuesta que el año pasado, que tuvimos muy poca deserción y este año, bueno, esperamos lo mismo. De hecho, muchos de los talleres de este año son un nivel avanzado de lo que fue el año anterior, que muchos lo han cursado ya. Claro, hay algunos que se repiten por la gran demanda que tuvieron el año pasado, como electricidad, por ejemplo, o instalación de aire acondicionado, y otros, como el de electricidad avanzada, para sacar la matrícula, que es la primera edición que se hace, pero que es también algo que muchos buscaban por los altos costos por ahí del curso, y desde la Universidad Barreal los estamos dando gratis. Así que por ahí es una necesidad económica y también una salida de labor al directo. ¿Han tenido ya alguna experiencia de algunas personas que les han manifestado que hoy por hoy se encuentran trabajando a partir de lo que aprendieron en estos cursos? Bueno, hay varios en corte y confección y en electricidad también. Bueno, tenemos grupos de WhatsApp y por ahí nos enteramos mucho más fácil ahí de las cosas, pero hay varias de las personas que hicieron los talleres de corte y confección que hoy están trabajando de eso, que por ahí trabajaban limpiando casas o en alguna cuestión doméstica y ahora tienen su propio oficio. Y también de electricidad y de aire acondicionado hasta incluso se van preguntando en el grupo de WhatsApp cómo hacer tal cosa, cómo instalar tal otra y van trabajando de lo propio que van aprendiendo. Eso es muy bueno porque implica un desafío para el docente también que hace falta remarcar que en general no son docentes de la universidad, son idóneos en el oficio, entonces es otro desafío porque tienen que poner la pedagogía en práctica que por ahí no la tienen aprendida y también de parte de nosotros que estamos brindando una salida laboral directa para la gente. Y para hacer un balance sobre el final, ¿cuáles son las expectativas de acá en adelante teniendo en cuenta que ya esto es una política institucional? Sí, bueno, este programa ha llegado a todos los vecinos de la ciudad, incluso hasta de la zona de Río Cuarto se han acercado a la universidad para pedir este tipo de cursos. Obviamente uno tiene la limitante económica que por ahí hace que limitemos algunos de los talleres, pero siempre estamos abiertos a recibir nuevas propuestas, nuevas trabajos y hasta incluso acercar más lugares donde podamos dictar talleres porque justamente la idea es que se abarque toda la ciudad y no solamente el foco de la Alberti que fue donde empezamos el año pasado. Ahora, bueno, dentro de poco vamos a firmar convenio con la vecina del Roque Sáenz Peña para que abarcamos hasta el oeste y estamos en la vecina de La Agustina, así que tenemos como tres puntos ahí en tres barrios distintos, pero la idea es poder abarcar mucho más la ciudad. No sabemos cuántos talleres más podemos llegar a dar porque obviamente el presupuesto es acotado, pero las ganas son muchas y siempre que podamos trabajar en conjunto con la universidad y las diferentes organizaciones, este programa va a seguir creciendo. Bueno, Constanza, que sigan los éxitos, desde ya los vamos a estar acompañando con toda la información que quieran difundir, seguramente vamos a estar hablando con los vecinos también, así que bueno, que todo siga bien como hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a vos por estar aquí.